el mercenario juan carlos monero editorial los irreverentes para los colombianos que no lo tienen referenciado juan carlos monero es un comunista fundamentalista español co fundador de poemas con la actividad de extrema izquierda que hace una década estuvo a punto de desvalcar al poderoso PSOE y que hoy no es más que un grupo diminuto e intrascendente cuyos diputados son personas nulas intelectual y moralmente empezando por una mujer que se llama ayone velatra activa promotora de la violencia contra el pueblo judío monero trabajo hombro hombro con pablo iglesias hasta que a comienzos de este año se dio la ruptura definitiva disputa por el dinero lo cierto es que iglesia sacó a patadas a su antiguo socio de canal de un canal de youtube a través del cual difunden toda suerte de bulos y mentiras con los que adoctrinan a los imbéciles que comparten sus ideas las primeras aventuras periodísticas del combo iglesias monero fueron financiadas por el régimen terrorista iraní los mercenarios son aquellas personas que se venden a quien esté dispuesto a pagar por sus servicios parecido al proceder de las meretricias cualquier régimen socialcomunista latinoamericano que tenga los fondos suficientes podrá contar con los servicios de asesoría de juan cabros monero qué es lo que ofrece el español en sus consultorías la respuesta es inocívoca 1 la extrema izquierda que es tan incisiva en el rechazo al imperialismo se enrique emocional contar con los servicios de personas que les hable con el marcado acento de los españoles desde hace muchos años el peronista catalán javier tendré es asesor de cabecera de petro monero se ha hecho fabulosamente rico asesorando a la narco dictadura venezolana en la reciente campaña presidencial y en los días posteriores al robo del resultado se veía a monero en las tarimas saltando como un estúpido aplaudiendo como una foca y babeando como un tarado mientras su pagador esto es maduro notificado a su voluntad de desconocer el resultado real de las elecciones al decir popular por la plata baila el mono monero no es ningún angelito alumnos suyas en la universidad conclutense lo han denunciado por acosado hace poco más de dos años el campus universitario amaneció porrado con postos en los que se leía que el monero profesor de la facultad de ciencia política y sociología buscaba seducir los valiéndose de su calidad del profesor como la justicia de género tiene sesgo la justicia española no ha hecho nada para investigar esos graves señalamientos no obstante la universidad madrileña adoptó decisiones al respecto prohibiendo que por ejemplo monero pueda llevar alumnos a su oficina y mucho menos que se reúna con ellas a puerta cerrada salvo la cárcel o la castración química no existe una medida preventiva suficientemente eficaz para contener a un violador en potencia ese es el perfil de lampón a que el gobierno colombiano acaba de contratar para que imparta charla sobre medios alternativos en otras palabras para que con español de españa les enseñe a los bodegueros y se cambien volar a los espectristas con optimizar sus recursos y ser más efectivos en son valores de acrofequitados